¿Qué es la bolsa? ¿Qué es la bolsa? ¿Qué es la bolsa? ¿Cómo dirían? María Robla está sin chicas. Está aburrido. Pero las primas no es lo mismo. Además las primas ya están comprometidas todas. Todas tienen novios. Es mal asunto. Pero las primas no es esto que se paga cuando van a un partido de chico. No, no. ¿Cómo se corta un melón en plan flor? A ver. La piña también está igual. A ver. Sí, una flor de la piña. A ver. Sí, sabes. Y queda partido. A ver. Habría que dejarme la máquina de ajo. Yo creo que no me quiero seguir. En el caso de todos en la boca, al pan y solo, es muy bien. A mí me salen heridas en la boca. A ver. 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 La teva m'ha guirat el alarde a xe. ¿Eh? Había que el papel agafó el de dos, tres, tres, cuatro, cuatro... ¡Aí, aí, 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 aí! Gracias.